Hola Tauro, ¿cómo estás? Bienvenida y bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a ver qué predicción nos da el Tarot para esta segunda quincena de noviembre. Tauro, te pincho acá el video de la quincena anterior para que tengas más data y todas las recomendaciones. Le seguimos preguntando al Tarot qué siente, qué piensa y qué da al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos, Tauro. Vamos a usar esta quincena Marsella. Sentí que tenía que usar estas cartas. Acá tenemos las Ray del Holograma también, que las vamos a incluir en la lectura. Y como siempre, Oshosen, que son buenísimas y muy espirituales. Vamos a ver, segunda quincena de noviembre, Exparija Tauro, Sol, Luna, Ascendente, Venus. Siempre hay alguna conexión con este signo de tierra. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Exparija Tauro, despegamos con Ryder White. Como siempre digo, conectar con el mensaje del Tarot que se adecuó a vos y que lo demás vuelva al universo Tauro porque es para otro Taurino o Taurina. Así, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Oh, como brillan estas cartas con la velita que está ahí, le hace un efecto. Buenísimo. Cerramos Oshosen. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-tarot.com Si querés, también podés visitar mis redes sociales, Facebook, forma Supernova Tarot, la fanpage Supernova y Instagram, arroba supernova-tarot. Ok, Tauro, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Y por último te voy a incluir, que ya me estaba olvidando, el oráculo de arcángeles. Vas a tener un guía para esta quincena, una guía, un ser ascendido, alguien que te va a dar un mensaje. Vamos a ver qué sale. Para Tauro, segunda quincena de noviembre. Bueno, Kemuel, el ángel es una potestad de la justicia, habla acá del desequilibrio, ¿sí? Directamente va con el desequilibrio de una, o sea, hay algo que está en desequilibrio en tu vida, no sé si son tus sentimientos, o es tu salud, o es algo que es momento de equilibrar. Creo que igualmente busca, googleá, Kemuel tiene un mensaje, pero super, super divino para vos, y bueno, acá salió, así que, sabe que este es el mensaje para tu quincena, Tauro. Ok, vamos a empezar. Vamos a decir primero los signos fuertemente involucrados, estoy viendo, bueno, tenés el signo de Aries, tenés el signo de Pisces, vemos Virgo, Leo, Capricornio, esos serían los signos. Igualmente, si tu ex no es de esos signos, quizás su luna, sol, Venus, tiene algún ascendente ahí, muy fuertemente. Aries, sí, signo fuego veo acá, mucha compatibilidad. Bueno, vamos a ver, en cuanto a los sentimientos, a ver Tauro, me sale en el tema mayor de la fuerza, acompañado del caballero de oros, el mundo, reino de oros invertido. Yo creo que esta persona, una de sus principales pasiones o la entrega de este momento es lo económico, ¿bien? Creo que está muy encerrada o encerrada en su mundo en cuanto a su superación personal y poder afrontar la situación que tenga que estar viviendo. Y creo que su corazón es un corazón temeroso que no tiene las fuerzas suficientes como para animarse a aparecer en tu vida, ¿sí? Si hace mucho que te separaste, Tauro, creo que es una persona que en este momento está valorando o pensando en otras cosas más que en una reconciliación propiamente dicha, ¿sí? Se ve que tuvo claramente muchos sentimientos hacia vos en su momento, pero creo que esta persona ahora está yendo por un camino que... No sé si ustedes van a tener esa conexión en ese camino, ¿sí? Por ahora no se ve. Mentalmente creo que es una persona que decidió el camino de la soledad más que nada para aprender, para evolucionar y para sanar, ¿sí? Acá se ve mucha necesidad de salida y en ambas partes, Tauro. Entonces, esta necesidad creo que las cartas lo expresan diciendo, bueno, es el momento del camino donde uno tiene que estar solo en la vida y aprender lo que, bueno, el universo quiere darnos en esta soledad y evolucionar. Si más adelante ustedes conectan ya en la misma sintonía, en la misma vibración, en la misma evolución a ambos para adelante, full, se ve que hubo sentimientos, pero creo que el estrés fue algo que claramente tiró todo a la basura, ¿sí? O, bueno, estrés o quizás no poder lograr las expectativas también, ¿sí? O proyectos rotos. Mentalmente esta persona se ve que en su momento tuvo que poner mucho de sí, mucho para poder alejarse y decidir su mente antes que su corazón. Pero creo que es una persona que ya está claramente en etapa de sanidad, pero está como concluyendo, está evolucionando, está saliendo adelante en esta quincena tu ex, ¿sí? Obviamente que te extraña, salen cartas de que te extraña y de que, bueno, hace muy poco tomó la decisión, digamos, como más fuerte de decir, bueno, listo. Bueno, vamos a otra cosa. ¿Puede ser una lectura espejo, Tauro? Puede ser que te conectes con muchas cosas que a vos te pasan y, bueno, el tarot es así. Como siempre digo, agarrá lo que es para vos. ¿Acciones a futuro? Bueno, mucha carta invertida me sale. Cuando hay carta invertida en la lectura y por la mayoría creo que es algo que o está en retroceso o pesa o tarda o cuesta. Bien, y lo que me sale en acción, la carta más simbólica es la torre. El público se renueva, así que lo voy a volver a explicar. La torre habla sobre soltar, sobre algo que termina mal, sobre una situación que no da más. Pero igual los dos siguen conectados con la situación. Acá nadie pasó página de alguna manera bruja de decir, te olvidé para siempre, chao, ni me acuerdo de vos. Creo que es algo que todavía sigue presente en ambos. Pero ese caos terminó. Habla de la finalización de una relación. Así que, Tauro. Vamos a ver las cartas de Yosén que te salieron. Los condicionamientos. Compartir. Acá me sale vuelta signo de fuego. El estrés. Son cartas que claramente me hablan... Estas tres cartas nada más ya me dicen. Bueno, esta persona no dio más. Se fue porque su cabeza le explotó. La carta de compartir habla de que más allá de los malos momentos que vivieron, sigue teniendo presente los buenos. Y la carta de los condicionamientos, Tauro. ¿Qué te puedo decir? Tiene atracción sexual hacia vos. ¿Sí? Le gustás. Quizás esté atravesando por vicios. Pero bueno. Se ve que la decisión de la separación sigue en pie. Así que no veo para esta quincena movimiento. No veo que esta persona haya aparejado arrepentida. O que te diga, tenés razón. O no sé, qué es lo que esperás. Pero bueno, no veo ese click todavía. ¿Sí, Tauro? ¿Qué más te puedo decir? Mirá. Lo que está bueno igual es que las cartas que salen, ¿sí? Hablan mucho sobre un cambio interno. Entonces, si quizás hay cosas que vos, esta persona, no te cerraban. Bueno, es muy probable que esta persona tenga un cambio forzoso. O sea, no le queda otra. Y eso es bueno. Porque si en un futuro vuelven a conectar, está bueno que ya hagan borrón y cuenta nueva. Y empiecen, pero bien, bien de cero. Bueno, Tauro. Así salió esta lectura. Para los que les sea de ayuda, me alegro muchísimo. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo con tu like, seguime en Facebook, en mi fanpage, supernova tarot, o en Instagram, supernova-tarot. Les mando un beso enorme. Ya nos vemos directamente en diciembre, Tauro. Beso grande. Hasta luego.